¿Seguro? Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que hay que concluir el alma singular que existe entre los dos, dejando simular alza la amistad mientras en realidad se agita la pasión. Que muerde el corazón y que obligó a cantar, yo te amo, yo te amo. ¿Seguro? 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 ¡Gracias!